Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo, y es que ha salido un trailer de un fangame de FNAF llamado Those Nights at Rachels, y es de Nixon, que ya ha creado varios fangames de FNAF, como Those Nights at Fredbers, Unreal Shift at Freddy's o The Joy of Creation, que son fangames de FNAF con muy buenos gráficos. Aprovecho para decir que al parecer Those Nights at Fredbers y Night Shift at Freddy's han sido cancelados, ya que si vamos a la página de GameJolt y los buscamos, la página no los encontrará. En el juego Those Nights at Rachels, los animatrónicos principales son un conejo y una especie de perro o gato, que los podemos ver en los teasers, que ya subiré un vídeo enseñándolos. Bueno. Eso era todo lo que tenía que decir. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Dejaré el trailer en la descripción. Adiós.